Hola, ¿cómo están? Les saluda Yuli Jiménez. Quería hacer este pequeño video para poder ayudarles, quizás a todos los que me puedan ver. Yo ya hace 10 meses tomo este espectacular producto, quizás muchos ya lo conocen, es el Omega 3. Pero este Omega 3, quiero comentarles que tiene el DHA y el DPA, que son ácidos grasos poliensaturados. Esto quiere decir que son esenciales para que nuestro organismo funcione de forma correcta. Ahora, quiero también comentarles mi experiencia con este producto. Yo consumiéndolo ya 10 meses, este producto me ha traído muchos beneficios y muchas personas que consuman este producto tienen su historia. En mi caso pueden ver que mis ojos son más blanquitos. Te ayudan muchísimo a los ojos. Antes eran rojitos. En el caso de mi piel, mi piel se ve mucho más brillosa, mucho más natural. En el caso de mis manos, mis manos eran súper gruesitas. Ahora se ven mucho más lisas, se ven mucho más suaves, más brillantes. No solo eso, en el caso de los dolores menstruales, también me ha regulado muchísimo. Ahora, este producto también previene muchas enfermedades. Previene, más no las cura cuando ya estamos mal. Y tanto así que yo lo consulté a mi médico y mi médico me dijo, está bien, consúmelo, no hay problema. Este producto es europeo y cuando es un producto europeo, tiene los estándar más puros del mundo. Este pasa por 7 pasos de purificación. Por eso que no hay reacción a la hora de consumirlos. Y no solo eso, que este producto ayuda a botar todo ese colesterol malo que uno tiene, ya, se regula muchísimo. Realmente lo recomiendo. Si desea mayor información, suscríbase a mi canal y yo gustosa de poder ayudarles. Feliz de poder consumir este producto. Yo lo consumo dos cáusulas después de mi desayuno, después de mi almuerzo y después de mi cena. Así que, está buenísimo el producto. Es un producto europeo de la empresa E-Clape. Así que, wellness omega 3. Espectacular producto. Cuídense mucho. No se olviden de suscribirse a mi canal.